Cinco estrenos para una de las últimas semanas del año. Uno de ellos muy esperado es el caso del Hobbit, un viaje inesperado. Una nueva aventura dirigida por Peter Jackson en base a relatos de J.R.R. Tolkien, que ya conocimos a través del Señor de los Anillos. Y también una película de Madonna, dirigida por Madonna, que es el caso del Romance del Siglo, que toma el tema de la familia de los duques de Windsor, el caso de Wally Simpson y Enrique VIII, de una manera indirecta, a través de una mujer que en Nueva York compra muebles que pertenecieron a esa familia y a partir de ese momento empieza a reconstruir de alguna manera la historia. Sin embargo, esos dos estrenos que parecen los más importantes de la semana quedan en segundo plano frente a otros tres estrenos muy interesantes y con mucha mayor profundidad. Es el caso de los ilegales, de John Hillcott. Una historia que tiene que ver con los años 30, con los años de la gran depresión económica en los Estados Unidos y con la venta de bebida clandestina en la época de la ley seca. Una familia, en este caso, que se dedica a fabricar alcohol clandestinamente y que de pronto tiene que enfrentarse a una justicia que también es bastante corrupta. Por el otro lado, una película francesa, La Delicadeza, de los hermanos David y Stephen Fonkinos. El caso de David es un escritor de notable calidad que ha tenido 15 traducciones en el mundo de sus relatos y que en este caso toca la historia de una mujer que pierde el gran amor de su vida. Ella es interpretada por Audrey Tattoo, se acuerdan de la bella Amélie, que conoce en la oficina donde trabaja a un hombre que puede reemplazar a aquel que ya no está de una manera que nadie podía pensar siquiera. Y finalmente la gran película de la semana, me parece, es La Argentina. El caso de uno de Guillo Fernández, es un director debutante en solitario que ya había sido conocido por un interesante corto de historias breves dos, Ratas, y que en este caso toca la historia de un arquitecto que llega a un pueblito del interior en donde una niña lo asume como un enviado de Dios, alguien al que estaba esperando hace rato, y lo hace pasar ante los vecinos como un tío que viene para quedar a protegerla, ya que ella es huérfana. Guillo Fernández demuestra su talento como director de cine en solitario y dentro de muy poco lo vamos a conocer en una nueva película que en este caso codirigió con Víctor Laplaz, que se llama Puerta de Hierro al Exilio de Perón, y que fue tan aplaudida en Mar del Plata que requirió una pasada extra para que la gente pudiera conocerla. Una semana con cinco estrenos, dos taquilleros, como es el caso de la película de Hobbit o la película de Madonna, el romance del siglo, y tres películas absolutamente destacables de un perfil mucho más bajo, que son Los Ilegales, de John Hillcote, el caso de La Delicadeza, de los hermanos David y Stephen Fankinós, y el caso de la Argentina, uno de Dieguillo Fernández con Luciano Cáceres.